Me han pasado el dato del Dow Jones, así que vamos a ver qué tal es. Está muy en el bar. Vamos a ver cómo nos va con la marca de precios de trabajo que tiene. Vamos a ver cómo nos va con la marca de precios de trabajo que tiene. Vamos a ver cómo nos va con la marca de precios de trabajo que tiene. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Que los precios bajan? Que creo que ha bajado los precios. ¿Cuánto ha bajado tu margarita de precios? A ver, la margarita estaba a 20,50 cuando lo compré y ahorita está a 13,99. O sea, pero es otra. ¿Qué cambiaron? No, me gustó el bar. Me gustó la mecánica. Estaba en la expectativa de la bajada de precios. Pero de verdad le cambiaría la música. Es sembrano y todavía la seguimos.